¡Los gloriosos lienzos! Comanda el cadete de tercer año, Cabrera Arias, la guardia de bandera, la bandera nacional que nos dio Juan Pablo Duarte en cuartos encarnados de azul en la Cruz Blanca y el escudo, escoltada por la bandera del ejército, la marina, la fuerza aérea, la policía nacional. Inmediatamente, el segundo batallón de tropas regulares, comanda el teniente coronel Bonilla Gómez. Comanda, ayudante, segundo teniente José Tejeda Pérez, primera compañía del ejército, comanda Capitán Víctor Mateo Máez, tres pelotones, comandado por el segundo teniente Pérez Figueroa, segundo teniente Reimi Gómez Mendoza y el segundo teniente Gómez Castillo. ¡Armada! ¡La Armada de República Dominicana desfilando aquí! Comanda el teniente David Álvarez Abreu, tres pelotones, comandan teniente de corbetas y se pronuncia...